Te quiero enseñar un test rápido para ver cómo es tu salud respiratoria. Lo puedes hacer por la mañana y te lleva solo un minuto. Tienes que hacer tres respiraciones normales y a la tercera cuando expiras pones el cronómetro y cuentas qué cantidad de segundos puedes aguantar sin respirar. ¿Vale? Pues si aguantas menos de 20 o de 25 significa que estás muy mal respiratoriamente que no eres capaz de tolerar grandes niveles de CO2 y tu diafragma no funciona muy bien. También si llegas a 40 o más es que tienes una buena salud respiratoria. Pues haz esto por la mañana y luego en otros vídeos te diré qué ejercicios puedes hacer para mejorarla y vas a ver cómo vas a aumentar tu calma, bajar tu ansiedad y aumentar tus niveles de energía.